Jorge, vamos a seguir dando más información porque yo creo que esto va acercando un poco la verdad. Dice una noticia, dice una cámara captó a Alves ignorando a la víctima mientras era consolada por su amiga y personal del Sutton. Una cámara de seguridad de la discoteca Sutton captó al futbolista Dani Alves abandonando el local después de la supuesta violación, según las fuentes consultadas por el periódico. La grabación muestra que el exjugador del FC Barcelona pasó junto a la víctima y su amiga sin dirigirse a ella. En las imágenes aprecia que Alves casi la roza a pasar a su lado pero evita mirar a las dos jóvenes que en ese instante se encuentran de espaldas relatando a un empleado de seguridad y a un responsable del Sutton lo que acaba de suceder en el baño del reservado. Don Jorge, estas imágenes se pueden interpretar de muchísimas cosas. Es un violador, seguramente que haya hecho una presunta violación, saldría huyendo de allí y en este caso este hombre pasa por medio de la señorita, de la presunta víctima. ¿Puede ser que el señor Alves estuviera en un estado ebrio o había tomado algún tipo de sustancias y que no fuera consciente de la aberración que haya cometido? ¿O era perfectamente consciente de lo que había hecho y se mostró de forma, digamos, que despreció a la víctima? Bueno, eso es algo que solamente sabe él. Yo lo que puedo analizar es desde el punto de vista jurídico cómo yo analizaría esa circunstancia en un juzgado, en un juicio oral, dependiendo si fuera acusación o si fuera defensa. Evidentemente, yo creo que este argumento no tiene una gran carga probatoria y ni la va a tener en el devenir final del proceso, por cuanto hay diferentes alternativas. Pensemos que una persona que tiene la frialdad suficiente, más allá de que estuviera bajo sustancias etílicas o no, que también lo veremos seguramente en la investigación, digo, si tiene la frialdad suficiente para cometer un acto detenable como el que ha cometido, también puede tener la misma frialdad para tratar de ocultar el hecho y no salir corriendo a sabiendas que eso iba a suponer prácticamente reconocer su culpabilidad. Parece más razonable, si has cometido un delito, facilitar la no huida de cara a mostrar una situación normal y serena. Es más, llegó incluso, según dicen las imágenes o nos cuentan los que los han visto, que llegó incluso a tomarse una copa después. Por tanto, eso se podría usar. Yo luego, si fuera el abogado de Alves, lo usaría en mi beneficio, no en contra. Es decir, mi defendido estaba tan convencido de que lo que había habido en el baño era una relación consentida que directamente se toma una copa sin ningún tipo de problema. Por tanto, eso, la defensa, perdón, la acusación lo va a tomar en sentido contrario seguramente, pero, como digo, no creo sinceramente que tenga demasiado peso probatorio en el final del procedimiento, más cuando contamos con restos biológicos y luego, como tú apuntabas antes, pues también habrá que ver si ha habido signos de violencia o no, escoriaciones vaginales, lo que llaman los ginecólogos este tipo de delitos, etcétera, el grado que tiene, la inquinación numérica. Es decir, todo eso está muy determinado por los ginecólogos en las agresiones sexuales. Por tanto, también te cuento que yo he visto agresiones sexuales en Jesús sin ningún tipo de escoriación. Es decir, es perfectamente asumible, es difícil de entender, pero a veces pasa. Por tanto, esto no es una materia matemática. Es decir, tienes violencia, si tienes unos rasgos evidentes es mucho más claro, pero el hecho de que no los tengas tampoco supone que por eso, per se, haya sido una relación consentida. Por tanto, como digo, todo esto son conjeturas, todo esto acaba de empezar, veremos muchas más cosas y yo creo que aún es pronto para aventurarse respecto a si Alves va a terminar condenado o no. Yo creo que es un tema jurídicamente bonito, como todos, y que tiene muchas variantes jurídicas y esperemos conocerlas en breve, claro.